La Paz de Dios con ustedes, hermanos y hermanas. Soy Dunia Molina y comparto con ustedes en meditación. Estamos en el mes de la familia y hoy pues visitando a mis padres en un municipio del Departamento de La Paz. Así que con mucha alegría y con un gran testimonio de lo que es la familia. Quiero compartir con ustedes el tema legado de familia. Vea qué hermoso y nos vamos a ir al Salmo 103 en el verso 17. Dice el Salmo 103, pero el amor del Señor con los que le temen es desde siempre y para siempre. Defenderá a los hijos y a los hijos de sus hijos de aquellos que guardan su alianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vea qué hermoso Salmo acerca de la herencia, de ese legado a los hijos de sus hijos. Mire, mire qué hermoso va a otra generación. Esa alianza de Dios con la familia. Realmente estamos hablando de una familia. Y en Éxodo 20.12 dice, respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue la vida en la tierra. Es tan hermoso encontrar cuánta promesa hay para la unidad de la familia. Para que una familia esté bien, para que una familia de verdad haga la voluntad de Dios. Para que una familia viva conforme al mandamiento de Dios, a las instrucciones de Dios, a la palabra de Dios. La familia es la encargada de brindar a los niños la posibilidad de desarrollarse dentro de un grupo social donde se sientan integrados, entendidos y respetados. ¿Dónde nace todo esto? En la familia. Es desde ahí donde nosotros podemos ser unas personas íntegras. Es donde ahí salimos preparados para de verdad vivir ante esta o en medio de una sociedad donde nosotros podemos servir. Mire qué hermoso. Porque sí falta, hace falta demasiadas personas que tengan ese don de servir, de comprender, de extender la mano, de ayudar. ¿De dónde recibimos nosotros esa herencia? ¿De dónde? Desde nuestros padres, desde la enseñanza y nuestra niñez. Los padres es nuestro deber inculcar a nuestros hijos el valor y la importancia de la familia. Compartimos entonces tres aspectos importantes que nos vamos a detener en cada uno de ellos. Número uno, la familia construye el futuro. Mire qué hermoso. La familia construye el futuro. ¿El futuro de quién? De esos niños, de esos jóvenes y que más tarde también serán adultos y que muchos por ahí dicen de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Y qué hermoso cuando esto es por un buen testimonio, por un buen ejemplo. Entonces, es la familia quien construye el futuro de cada individuo, de cada persona. El lugar donde los niños aprenden constantemente. Mire, no solo en la escuela, porque aparte de la escuela, somos los padres que debemos enseñar a nuestros hijos para desarrollar sus habilidades. En la escuela pueden ser temas prácticos, pero en la familia enseñamos a nuestros hijos acerca de qué? De hábitos, disciplina, valores, la vida espiritual, ¿verdad? La fe en Cristo Jesús. Es en la familia, como pasó con Timoteo, ¿verdad? San Pablo le decía a Timoteo, no olvides esa enseñanza, no olvides lo que te enseñó tu abuela Loida. Fue la abuela Loida que enseñó a rezar. Es nuestras abuelitas de las que hemos aprendido tantas oraciones. La familia es un apoyo inigualable. Y en el Salmo 133 dice, en el verso 1, qué bueno es que los hermanos vivan juntos, vivan unidos. Podemos nosotros aplicarlo a la familia, porque podemos decir, bueno, la comunidad, el grupo de oración, los hermanos de la iglesia. Pero, ¿por qué no? Nuestros hermanos, nuestros hermanos de sangre. Qué bueno que los hermanos vivan juntos. ¿Por qué no aplicamos este Salmo para la familia? También es un apoyo. Esta es una de las grandes ventajas de la familia, y que pocas veces nos damos cuenta de ella. Tenemos problemas, ¿cierto? Quizás tenemos, también fuera de la familia podemos tener buenas amistades. Pero la familia es la familia. La familia siempre está, ¿cierto? La familia en los momentos difíciles. Aún cuando a veces por la distancia, por el tiempo, nos hemos alejado, nos hemos separado. Pero llega un momento de encuentro, que no queremos separarnos, que estamos alegres, que nos abrazamos, que nos decimos tantas cosas. La familia ahí está, por muy lejos que esté, por muy distante que esté, o por muy poca comunicación que tenga. En el momento de la necesidad, ahí están los hermanos, ahí están los padres, ahí están los hijos, ahí está la abuela, ahí está la tía, ¿cierto? Qué hermoso, esa es la familia. Los padres somos aquellos que conocemos como a nadie nuestros hijos. Por eso, las mamás, los papás, somos los mejores consejeros para nuestros hijos. Y para nuestros padres siempre hay un hijo bonito, siempre hay un niño bonito, ¿verdad que sí? No podemos cambiar un hijo. Pero siempre lo vemos para nosotras las madres, los hijos son los más hermosos, son lo mejor. Para nuestras madres, nosotros los hijos somos lo mejor. Y esto es inigualable, como le decía en el punto dos. Y número tres, ayuda a crear una mejor sociedad. La familia ayuda a crear una mejor sociedad. Siendo la familia misma la base de la sociedad, deben entonces, esa raíz, ese árbol, esas raíces, deben dar esos frutos que son los hijos. Debemos entonces en ellos inculcar lo mejor, como la palabra de Dios nos dice, como el Salmo nos dice, los hijos de los hijos, la bendición más allá. Una familia es el perfecto ejemplo de una sociedad completa, formada por distintas figuras, con roles diferentes. Aprendemos ahí a coexistir con otras personas, a compartir con otras personas. En la familia nos enseñan a compartir. Préstale el pantalón, donde compartimos, mira que no tienes zapatos, préstale los tuyos, están mejor. Verdad que sí, nuestros papás nos enseñan que ahí nosotros podemos aprender. Cuando los niños aprenden a convivir en familia y les inculcamos el valor de estos, los estamos preparando para su vida social. Para cuando comience también una vida adulta en ellos. Es así donde tendremos una sociedad constructiva, una sociedad cristiana. Ánimo hermanos a unirnos en familia, a vivir en familia, amarnos como familia. Bendiciones, Dios les ama.